El comandante de la Fuerza Naval del Pacífico manifestó que es importante que los pescadores efectúen revisión de sus motonaves antes de efectuar la faena de pesca, dada la constancia de estos hechos en los últimos cinco semanas. La embarcación John Edwin que había zarpado desde Buenaventura con ocho tripulantes para realizar faena de pesca Sosoro a la altura de Charambirá, donde según el contralmirante Hernando Wills, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, hubo necesidad de utilizar un avión de la Armada y una embarcación para ubicarlos. El primero de enero se logró este rescate de estas cuatro personas que se encontraban a la deriva luego de que la embarcación, el pesquero de nombre John Edwin, naufragara en cercanías a la punta de Charambirá. Desde el mismo instante, que fue el 31 de diciembre, que nos enteramos de la novedad, se desplegaron todas las capacidades operativas que tiene la Armada Nacional en el Pacífico para colaborar con esta tripulación y gracias a Dios se logró en las horas de la tarde por intermedio de un avión de patrulla marítima de la Armada, dar con el paradero de estos cuatro tripulantes. El OFE puntualizó que los pescadores utilizaron las medidas pertinentes para su protección mientras fueran auxiliados. Habían adoptado unas medidas de protección que resultaron ser efectivas, estaban con unas redes y varios salvavientes que los protegieron de las inclemencias del mar. Ellos tuvieron que pasar la noche del 31 en alta mar, nadando prácticamente en el océano. Dijo que los pescadores deben tener más cuidado y revisar bien las embarcaciones y sus motores antes de salir a faena.